este era el tevez que agarró ruso claro así se lo entregaron y ese día señores tevez se retiraba del fútbol en ese día tevez en el camino le dieron un par de golpecitos también acá acá está este era el tevez que agarró ruso riquelme y compañía que hago acá va a jugar soltán y va a jugar hurtado encima el 9 va a jugar de 8 y hurtado que debe tener un partido cuando contra river 2 cuando se retiraba pero ahí estuvimos todos de acuerdo y dame la cara de tevez ahora que está viviendo un momento personal difícil no puede saltar pero como una fristatina diste dos vueltas pero explícamelo la semana pasada river callado perdón perdón no te parece que river se me sentó arriba pero yo dije que para boca ruso maquio guardiola dijiste sí pero está hablando del mundo boca si quieres el trending topic hacemos algo hablo de boca a boca hay que conocer borgui es mal entrenador excelente como le fue en boca mal la golpe mal entrenador algo pasó ahí llevamos un buen número en el cuadro el partido seguido ganando a ver boca hay que conocerlo si guarda que de alfaro en el arranque había muchos que decían y armaban la editorial que vos hiciste fue con la constitución y después les soltaron la mano y había muchos que decían en madrid con alfaro ganaba boca porque guillermo atacó despedido guarda eh guarda que se van dando vueltas a la primera derrota yo no dije que ruso bien solo monte fritzatine dije que para boca y bueno si si Gallardo derribe que para boca no no entonces titulaste allá arriba y estaba hablando con a usted como estuvo boca porque a veces no tenés que buscar al mejor yo creo que ruso está construyendo ruso está construyendo el nuevo boca del 2007 ah el nuevo boca del 2007 el que salió campeón de la copa libertad y como jugaba ahí ese boca fantástico román es otro pibe es otro pibe es más joven está más fachero eso sí más fibroso se puso una de las remeras de boca más lindas de la historia que es la del 81 tremendo tomo la del 82 pero no que es la palabra eso sí lo que la de las remeras de boca tenemos que ver con la palabra que es el año que lo vamos a hacer se sabe que lo vamos a hacer y y